Ropa vieja, zapatos viejos que vendan Ya grita mamá por allá el ropa vejero Y viene comprando todo, todo lo que vendan Ya grita mamá por allá el ropa vejero Y viene comprando todo, todo lo que vendan Y a sus maletas hay muchas cosas pero hay mamá También las garras se está llevando Y a sus maletas hay muchas cosas pero hay mamá También las garras se está llevando ¡Vos a los papitos! ¡Suscríbete al canal! La grita mamá por allá el ropa vejero Y viene comprando todo, todo lo que vendan Ya grita mamá por allá el ropa vejero Y viene comprando todo, todo lo que vendan Si te pregunta no le hagas caso porque hay mamá También las garras se está llevando Voy a esconderme por allá el ropa vejero Voy a esconderme por muchas cosas porque hay mamá También las garras se está llevando ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!